¡Lánzala y enganchala! ¡Pégala, despégala y vuelve a pegarla! ¡Dars! La increíble flecha superadherente. Clávala donde tú quieras y atrápala al vuelo una vez que se caiga. Disfruta también con tus amigos usando las dianas. Comienza el reto. ¡Captura la flecha! ¡Pégala, despégala y vuelve a pegarla! ¡Dars de IMC!